Yo sin saber, pero en mi vida, perdido y fiel, mis alegrías, pero al saber, su perfecto Yo sin querer, solo y muy triste, por ti ahora, mires tu pierna, sin tu calor, me iré muriendo Ya ves, hoy que te he marchado, no debo de sufrir, y aunque mucho, mucho te he tenido, te he servido, hoy me refiero Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós, y buena suerte Buena suerte campeón Me dispuesto soy a perder, y a olvidarme, de tu Mis alegrías, no se escuchan El saber, su perfecto Tienes que te de, solo y muy triste, por ti ahora, mires tu pierna, sin tu calor, me iré muriendo Queremos que todos nos ayude a terminar esta bonita canción A la cuenta de tres, todos juntos vamos a decir, me iré muriendo Una, dos, tres, me iré muriendo Que bonito, muchas gracias Para la familia Muchísimas gracias Esa fue la primera grabación de Caminar